Los cambios en el gabinete departamental se realizaron luego de que el gobernador de manera protocolaria solicitará la renuncia el pasado martes a todos sus secretarios. Es así como en un consejo de gobierno realizado en las últimas horas. El nuevo secretario de planeación es el doctor Sergio Isnardo Muñoz. Asimismo, tengo que anunciarles que el secretario de infraestructura no nos acompaña más. Estará la doctora Claudia Toledo, asimismo el director del INDER, el doctor Jairo Duarte, estará el doctor William García. El mandatario departamental aceptó la renuncia de los secretarios de planeación e infraestructura al INDER Santander. Asimismo fueron ratificados tres secretarios y el director de un instituto descentralizado. Estaremos nosotros hoy ratificando unos secretarios. Se ratificó el secretario de las TIC, al secretario de Educación, al director de IDESAN, al secretario de Salud. Queda por definir otras secretarías. Se espera que en las próximas horas el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, dé a conocer cómo queda conformado en su totalidad el gabinete departamental. El día de Estonia, Richard Aguilar Villa, dé a conocer cómo queda conformado en su totalidad el gabinete departamental. Gracias.